Eso es algo dramático porque el primer momento que te avientan en esa celda puede estar limpia, puede estar sucia, no soportas el olor. Dulce Rivera, de 37 años, estuvo en aislamiento en El Paso, Texas, 11 meses consecutivos, saliendo hace apenas unas semanas. Llega el momento donde el oficial llega con el mensaje que dice la directora dice que tú no vas a regresar jamás a la unidad. Dice que vas a hacer todo tu tiempo aquí en segregación. Entonces yo... Dice se le derrumbó su mundo. Hice una carta, me recuerdo muy bien que me despedí de mis seres queridos. Puse la carta en la mesa que tiene el cuarto y completamente cubrí la puerta que nadie mirara lo que estaba pasando dentro del cuarto. Hice el lazo, me colgué. Definitivamente me colgué. No recuerdo realmente cuánto tiempo duré colgada. Dulce forma parte de la población vulnerable en los centros de detención de ICE en Estados Unidos, la que se ve afectada por la ansiedad, el enfado y hasta impulsos suicidas tras estar encerrada durante semanas o meses. La información, la literatura científica y psiquiátrica dice que después de 15 días de aislamiento la mente empieza a trabajar de una manera distinta. Juan Méndez, ex relator especial de la ONU sobre tortura, fue el responsable de una resolución aprobada por Naciones Unidas en diciembre de 2015 que prohibió el aislamiento indefinido y el prolongado. El análisis del consorcio, que partió de una lista de más de 8.400 casos de detenidos en confinamiento solitario entre 2012 y principios de 2017, encontró que en promedio los detenidos permanecían 33 días en solitaria, con los mexicanos y salvadoreños a la cabeza y los dominicanos en séptimo lugar. Para los criollos, el promedio de días aislados ronda los 22. César Fernando Guerrero Casado, más conocido como Valentín de San José de Ocoa, estuvo en confinamiento solitario dos veces, 57 días en 2007 y luego otros 15 en 2015. Todavía padece las secuelas. Era un cuarto de concreto, sin ventana ninguna. Una puerta con una pequeña ventana, que ellos jalaban y te miraban a ver que tú estabas bien. Un tercio de los incidentes de segregación en la lista, o sea, un 33%, involucra detenidos con problemas mentales. En el caso de los dominicanos, 58 o un 28% de los aislados padecían trastornos de esta índole. ¿Qué me sorprendió lo más complicado? Lo más complicado para mí fue la lack de entender de la enfermedad de la enfermedad, de la indicia de la enfermedad de la enfermedad. La claridad de la presentación de la humanidad de la enfermedad. La humanidad de la enfermedad de la enfermedad, a veces, suicidada, y estaban literalmente siendo punidas por suicidio. La humanidad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. o muchísimas, o massivean ideas por suicidio... ... ellos serían cortadas en confinamiento solitario. Al life de las casas estri trajecto, y pilladas a la enfermedad de la enfermedad. Un último de manera de multiplicar suficientemente mudada. Sentida como por lo menos un viento sistiable ayuda de la enfermedad de la enfermedad, que seendía en realidad. Ellen Gallagher, quien ostenta un rol de supervisora en el Departamento de Seguridad Nacional, dice haber quedado horrorizada con los informes que vio por primera vez en febrero de 2014. Ha intentado durante años alertar dentro de su agencia sobre el amplio uso abusivo del aislamiento en los centros de detención de ICE. En el 24-hour lockdown, I saw cases involving seriously mentally ill individuals sentenced to disciplinary segregation. For example, one mentally ill individual had been found to have half a green pepper in his sock. The notes specifically said he had hidden the green pepper. A green pepper. Mediante un comunicado, la vocera de ICE, Daniel Bennett, dijo a ICIJ que la política de la agencia es proteger a los detenidos, el personal, contratistas y voluntarios de cualquier peligro. También añadió que las pautas de la agencia permiten poner a personas en riesgo de suicidio en aislamiento como un último recurso. Añadió que debido a las limitaciones, el confinamiento solitario para vigilar este tipo de casos es una necesidad. Añadió que las pautas de la agencia permiten poner a personas en riesgo de suicidio 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 en riesgo.